Este invitado que les voy a presentar a continuación, lo admiro muchísimo porque además fue emprendedor después de los 50. Me da gusto saludar a Jorge William Ramírez y cuéntanos cómo se dio esa decisión. Bienvenido. Muy buenas, estimado Juan Carlos, un placer saludarte. Espero estés muy bien. Muchas gracias por el placer y el honor de participar en tu programa. Pues te cuento que en la pandemia, luego de que yo trabajo en el tema del turismo, y cuando tú sabes el tema del turismo fue el primer afectado por el tema de la pandemia, me quedé casi sin nada que hacer. Y entonces empecé a buscar oportunidades y opciones y así es donde nace Cicuentonía, que es una comunidad digital para los mayores de 50 que nace por la pandemia para buscar la comunicación de los cincuentones en época de pandemia. Entonces es un producto de esta pandemia. Bueno, vamos a contar cuáles son esas características de ese emprendimiento. ¿Amplían o lo de Cicuentonía? Bueno, Cicuentonía nace teniendo en cuenta el tema de la discriminación y de cómo nos están tratando los mayores de 50. Tú sabes que nos ponen una fecha de vencimiento, una caducidad programada, como dicen en Apple, y uno ya los 50 pues ya ni puede mandar hojas de vida, ni puede trabajar con nada. Ya tienen que montar uno su propia empresa porque ya no somos útiles. Entonces lo que buscamos en Cicuentonía es eso, es reivindicar a los mayores de 50 que volver a tener el respeto que nos manejábamos, que tuvimos, digamos, nosotros por nuestros padres o por nuestros abuelos, que para nosotros unas palabras de unos mayores eran muy interesantes. Ahorita no existe eso, entonces la idea es eso, reivindicar a los mayores de 50 y además también apoyarnos, trabajar en equipo, unirlos y dar herramientas de vida, dar mucha diversión para prevenir muchos problemas emocionales que se están presentando con la edad. Pero básicamente es eso, Cicuentonía es una comunidad para acompañarnos, para apoyarnos y para ayudarnos entre todos los mayores de 50 años. Jorge William, ¿y cuáles han sido los principales aprendizajes en este emprendimiento? Aprendizajes muchos, aprendizajes muchos. Primero que todo, pues que obviamente uno ya a los 50 o en el caso mío ya estoy llegando a los 60, pues es muy distinto el tema, es muy distinto cómo debemos de emprender, las cosas han cambiado, hay que manejar mucho el tema de sistemas, no te puede estudiar mucho marketing digital, estudiar mucho manejo de redes, porque uno pues no es tan hábil como los jóvenes en este momento, por eso es que existimos los viejenios, que somos los mismos minenios, pero con más experiencia. Entonces, digamos, eso fue un tema interesante. Otro tema interesante es conocer las necesidades de los mayores de 50, podernos apoyar, trabajar en equipo, buscar eso, el sentirnos acompañados y poder evitar tantos problemas emocionales que existen en este momento, que existían antes de la pandemia y que se aumentaron con la pandemia, como esas necesidades emocionales de compañía, de con quién hablar, de las personas que duermen mal y sobre todo los nervios y las ansiedades que están dando este tema pospandemia. Jorge, hablemos sobre ese tema de los contenidos, porque tú has construido una comunidad bien interesante, porque además la sigo bastante en redes sociales y en las diferentes plataformas y es basada en contenidos que son de mucha utilidad y tienes unos muy buenos invitados. Cuéntanos de eso. Sí, la idea de nosotros del contenido es dar herramientas de vida. Digamos, nosotros tenemos un canal de YouTube, tenemos página web, tenemos Instagram, Facebook, todos son 50 NIA, y sobre todo en el canal de YouTube damos unas charlas o unas entrevistas a personas normales, a personas como nosotros, pues no como tú, como yo, como personas menos famosas y menos expuestas a los medios, pero que tenemos una vida que contar, que tenemos experiencias que compartir, que tenemos vivencias, que somos personas interesantes. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, que nos den unas conferencias, unas charlas donde buscamos la parte humana de la persona. Todos somos maravillosos, todos somos unos seres interesantes, todos somos unos hijos de ideas que tenemos mucho que compartir. Entonces, eso es buscar que las personas lo compartan y por medio de testimonios, aprender mucho de lo que nos sirva a todos. Entonces, damos unas charlas bien interesantes sobre todos los temas, hablamos de todos los temas. Digamos, ayer en estos días tuvimos una invitada muy especial que es la defensora del campo. Tenemos personas que nos hablan de emprender después de los 50, personas que nos hablan de salud. O sea, buscamos dar herramientas de vida para los 50, porque si nosotros estamos con 50 años o entre la franja de los 50 y tenemos una expectativa de vida hasta los 90, pues tenemos que tener y ser responsables con la alimentación, con el ejercicio, con el ejercicio cerebral, con todo este tipo de cosas, porque nos quedan 40 o 50 años más de vida. No podemos simplemente sentarnos a esperar en un café como nos está llegando la pensión y consumir un café todas las tardes sin más que hacer ni más que buscar en la vida. Bueno, Jorge William, como los contenidos quedan ahí, tanto en Facebook como en YouTube y donde ustedes tienen las diferentes redes, qué bueno que nos recomiendes algunos que te hayan llamado mucho la atención con el nombre del personaje y cuál fue el tema que trataron. Digamos, es que está grabado en el canal de YouTube, tenemos ahorita uno de una niña, una joven de Cali de 30 años, pues joven para nosotros, pero una joven que se arrepintió en su momento porque su padre se murió y ella lo trató muy mal. Entonces es un mensaje como a la juventud y a los mismos padres para que arreglemos los problemas. Esta se llama Mi superhéroe, una niña de Cali con un tema bien interesante, un testimonio de vida bien grande. Tenemos otro que es de una mujer que se llama Patty, que quedó minusválida desde los 10 años en un atentado familiar que le hicieron la guerrilla a su mamá que era política, donde murió ella y murió su hermana. Entonces nos cuenta esta vida de cómo fue creciendo, cómo fue superando. Y la gran ventaja en este cuento es que a ella nunca le contaron que iba a quedar minusválida. Entonces ella nunca supo eso, entonces su cerebro nunca lo analizó. Entonces siempre estuvo buscando, 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 buscando. Y a pesar de que en el primer dictamen el médico le dijo que ella no podía volver a caminar a los papás, no a ella, al papá que quedó vivo, no a ella, ella ya puede caminar y lo logró simplemente con el tema de la mente y de superar esos problemas y esas cosas. Además, lo más importante y lo más lindo, perdonó desde el fondo de su corazón a los guerrilleros que hicieron ese atentado y que casi le cuesta a ella la movilidad. Jorge William, y cuéntanos sobre esa comunidad, ¿es solamente digital a través de la virtualidad o también tiene actividades presenciales? Digamos que ya estamos en eso, ya estamos en el tema de la presencialidad, porque obviamente en el momento que nació pues nos tenían a todos guardados. De hecho, uno de los temas que más motivó también eso fue que a los mayores de 70 años los dejaban salir media hora a la semana cuando a las mascotas y a toda la gente les dejaban salir siquiera dos o tres veces al día. Entonces, en el principio fue solamente digital, ahora tenemos el canal digital en YouTube, pero también tenemos actividades presenciales que ya estamos haciendo, estamos haciendo desayunos y almuerzos y charlas, hemos hecho catas de vino, hemos hecho vining, reuniones así, y también hemos hecho desayunos y almuerzos con conferencistas o con personas que nos compartan experiencias de vida. Esa es la idea de buscar personas que nos den testimonio, testimonio que nos sirvan y no solamente a los mayores de 50 ni a los mayores de 40 que son los que ya están acercando, porque un mensaje de vida y una persona ejemplar y una vida asombrosa no solamente para mayores de 50. Si uno lograra recibir esa información desde los 20 o los 30 años pues le darían mucho más valor a su vida los testimonios de otras personas. Entonces eso es lo que buscamos. Entonces antes era solo presencial y ahorita estamos buscando las dos presencialidad, pero antes era solo digital y ahorita estamos buscando la digitalidad y la presencialidad. Bueno, Jorge Lulia, finalmente importante que nos cuentes cómo afiliarse a esa comunidad tan interesante para los cincuentones. Para suscribirse a la comunidad tenemos varias modalidades, digamos la más sencilla y la más fácil es nuestros canales de nuestro teléfono de WhatsApp donde nos pueden escribir sin ningún problema es el número más 57 350 613 3330 donde tenemos unos grupos de WhatsApp donde solamente escribe el administrador y estamos dando toda la información y todos los manejos. Igualmente se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube es arroba cincuentonía en Facebook también arroba cincuentonía en Instagram arroba cincuentonía o nuestra página web www.cincuentonía.com Entonces allí te encuentran toda la información y allí vamos nutriendo nosotros todos los comentarios y todas las actividades que realizamos y todas las personas pueden estar completamente vinculadas. Este es Jorge William Ramírez en el eje cafetero colombiano una prueba viviente de que es muy rico es delicioso es apasionante emprender después de los 50. Muchas gracias Jorge William. A ti Juan Carlos un placer muchas gracias y un saludo a todos los encuentones y a todas las personas mayores estamos para eso para ayudarnos para apoyarnos y como dice el Ikigai tenemos que compartir conocimiento tenemos que compartir lo que sabemos con las demás personas porque alguien así sea a una sola persona podemos ayudar pero si ayudemos a una sola persona eso ya será un beneficio para nosotros gracias Juan Carlos un placer Muy bien este es Negocios en tu Mundo inspiración para la acción consciente Gracias